La depresión tropical 25 se intensificó a tormenta tropical Xavier, la cual se fortalece mientras se desplaza hacia el este-noreste, y se localiza al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional . En su aviso de ciclón tropical en el Océano Pacífico, el organismo destacó que Xavier es el primer ciclón tropical que alcanza la letra X desde el año de 1992, en la cuenca del Pacífico. Indicó que el meteoro se ubica a 500 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, se desplaza al este-noreste a 13 kilómetros por hora , con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, y rachas de 100 kilómetros por hora. Refuerza el potencial de lluvias en el occidente del país. Sus bandas nubosas reforzarán el potencial de lluvias en el occidente del país, por lo que se pide extramar precauciones a la población en Ceral en las zonas de los estados mencionados por fluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.